Con todo el cariño, vamos a estrenar un tema que ya está grabado y quiero que sea por aquí, con la costumbre que suene primero. Estrenando, ¿eh? Estrenando a la costumbre del hombre, Jeff Vivaldo. Estrenando a la costumbre del hombre, Jeff Vivaldo. Estrenando a la costumbre del hombre. Así que un problema, después de una gripe, como quiera que sea. Saludos para el Ñeplo. Voy a cantar a Capela y le quiero mandar un saludo especial. Y a Willy, que está por aquí, que no me ha saludado. ¿Cómo? Se le quiere bastante. Y a los villalones. Quiero decirle a Ñeplo, que siempre lo tengo vigente. Le voy a cantar un poquito a Capela, una cuestión que se pregunta un tiempo que decía ahí que... ¿Cómo era que decía? En la casa de Doña Nina, los tigueres borrachos planeaban hacer un sancocho vira con carne de pato. ¿Cómo no la consiguieron esa carne de los muchachos? A hija de la vecina Lola le comí en el gato. Le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esto que se llama Duro y Directo. Y seguimos conversando, buscando, escudriñando sobre esta maravillosa época de oro del merengue. De tantas situaciones que sucedían que uno no se daba cuenta. Porque uno lo que estaba era viviéndose el momento, el teteo, como dicen ahora. ¿Y por qué a uno le llama tanto la atención y uno habla tanto de esto? Porque no es solo la época de oro del merengue. Es una época maravillosa. Fíjense que habían cientos de grupos. Todos con una identidad diferente. Ninguno se parecía entre sí. Tantos cantantes buenos que se entrelazaban, se les quitaba uno al otro. En fin, eso era una época de mucha actividad, de efervescencia. Mucha juventud, esos muchachos jóvenes con talento, que no tenían la malicia, la maldad que hay ahora. Y entonces, así como esta gente, ustedes lo veían en esos videos, bailando, gozándose de esa música. Cosa que no se ve ahora. Usted veía no solamente el frente del grupo, sino los músicos bailándose y gozándose también. Y así mismo, esa energía que ellos manifestaban, la estábamos viviendo esa generación. Porque era una época que uno bailaba mucho merengue en esos bailes que hacían en las casas de familia, todo eso. Y era tan bonito. Y les recuerda, entonces, uno se transporta a esa época cuando estaban pegados esos merengues. Y entonces eso coincide con una época también maravillosa, de más sanidad en el barrio, con los amigos. Cosas que han quedado atrás, que ya no, ya obviamente ya no volverán. Y bueno, en este momento, yo quiero hablar un momentico de Nelson Hill, ese gran artista, muy carismático, con una voz increíble, muy melodiosa. Y que Nelson Hill comenzó, como la mayoría de sus cantantes de ese tiempo, en festivales. Fíjense, ya no hacen festivales. Ustedes ven lo importante de esto. Por ejemplo, Nelson Hill comenzó cantando en festivales, como la mayoría de sus cantantes. Sin embargo, ya no hacen festivales. Él también estuvo en un batón ballet, que ahí se tocaba. Que ahí había muchachitas bailando y también había muchachos que tocaban ciertos instrumentos. Eso tampoco ya casi no existe. Usted no escucha hablar de batón ballet. Así comenzó Nelson Hill. Y ya a mediados, ya comenzando el 80, 81, por ahí al 83, él estuvo con la gente del país. Y esta agrupación era muy buena. Ahí estuvo Jerry Vargas, precisamente. Y también el gran Compress, que tienen un tema emblemático que se llama Brisa Navideña. Ese tema se pegó mucho, muy bonito. Y ese tema también lo estaba interpretando en un momento Nelson Hill. Con esta orquesta, la gente del país. Y ya después, él entró con Jerry Vargas. Creo que es una de las épocas más importantes de Jerry Vargas, que tuvo varios cantantes. Y en un momento, cuando estaba Nelson Hill y estaba Raúl Ciza, ese fue para mí la época de oro de Jerry Vargas. Y ahí él popularizó algunos temas. El teorema, y sobre todo un tema que yo creo que ha sido el más fuerte de Jerry Vargas, que es Tus Ojos Mexicanos Lindos. Y ese tema lo cantaban a dúo, tanto Jerry como él, y también Raúl Ciza. Y tenían una coreografía muy chévere, porque él también bailaba mucho. Y Nelson Hill también, también en su época de estelaridad, estuvo con la artillería. Y yo creo que ahí fue donde él estuvo su mayor atractivo, su mayor logro fue estar con la artillería. Porque con la artillería, él era realmente el líder. Él junto al Jeffrey estaba, en un momento estaba Jacqueline, la rubita, que bailaba increíblemente, que revolucionó también en ese momento. Estaba también Mayra Bello, esa gran artista. Y entonces, el Jeffrey en un momento se fue. Ellos estaban en los cuatro en ese frente, pero después de un momento se fue Jeffrey. Se quedó él liderando ese grupo, Nelson Hill. Y bueno, ustedes ya muchos recuerdan todos esos temas. Le comien el gato, otra noche, la vié y su pipa, Cuálma, Loco de Amor, Loco Amor, entre muchos otros. Pero esta orquesta, la artillería, siempre tuvo mucha controversia, tuvo muchos problemas. Cuando él estaba Joan Minaya en ese grupo, que primero él pegó unos temas muy buenos, como Borrachito, y el mismo Asobar el Pompo, él fue el primero que lo comenzó a cantar. Pero ahí hubo problemas, porque la artillería no era realmente de ninguno de estos cantantes, sino que era de un agente particular, que ahora no recuerdo el nombre de los dueños. Y entonces había mucha lucha de intereses, porque los dueños invertían en la artillería, pero los líderes eran otros. Ya ustedes pueden imaginarse, una gente metiendo dinero, y mientras otros son que cantan y tienen al grupo en alza. Y eso siempre hubo problemas. Un momento después se fue la Jacqueline, la Rubita, como le decían, de la artillería. Ella se fue, se fue el Jeffrey, se quedó solo. Bueno, también Nelson Hill se quedó en un momento con Jacqueline, y ellos dos eran los que lideraban ese grupo. Pero como todo después, comenzó la baja, y se fue como nada dura para siempre. Cuando comenzó la cosa bajar, en el 95, Nelson Hill decide formar su propia agrupación. Bueno, ya con un liderazgo y con muchos temas pegados, él decide hacer su agrupación y firma con Mateo San Martín, que era uno de los disqueros más importantes de esa época. Pero, ¿qué pasa? Nelson Hill hace un disco que se llama De Ahí a Ahí, y curiosamente no logró trascender. Porque esta es la música, como hemos hablado, que hay mucha curiosidad en la música, cosas que uno no entiende. Nelson Hill súper pegado, muy con Jerry Vargas, con la artillería, entre otros. Pero con su propia agrupación, la gente no los respaldó. Y entonces, supongo yo que de ese tiempo al 95, 96, 97, se le puso muy difícil la situación a Nelson Hill. Y entonces eso dio al traste, supongo que fue por eso, o cosas de la vida. El caso es que a él le dio un derrame cerebral. Y entonces ese derrame cerebral lo dejó muy mal. Y entonces lo agarró en un momento en que él no tenía recursos económicos. Y entonces ya ustedes se imaginan, con una situación como esa, ya que siempre ha sido difícil para asuntos médicos y eso. Él se vio sin dinero, sin medicamentos, sin nada. Incluso estaba clamando ayuda a la gente, a la clase artística. Él se quejaba de que la clase artística lo había abandonado, pedía ayuda. Y bueno, del 97 ya, después se recuperó un poco. En el 2005, él intentó retomar su carrera y no pudo. Como les digo, él se estaba quejando. Hubo una periodista en ese entonces que narró que fue y le hizo una entrevista. Cuando él estaba en su momento de problema, le hizo una entrevista. Y cuando terminó, que ya ya se iba, él le dijo déjame algo. Qué sé yo, le pidió que le dejara algo. Una situación muy difícil, muy delicada. Ya le estaba sumido, después también en la calle. Estaba consumiendo sustancias. Imagínense enfermo, sin dinero. Ya los amigos no existían. La rubita seguro le dio banda. Que estaba, ya lo vio así, le sacó los pies también. Todo el mundo le dio banda. Y él estaba solo, en la miseria, sin dinero y sin nada. Y entonces hay una curiosidad. Ya que usted no encuentra dinero a veces para usted comer, ni para medicina. Pero para los vicios siempre aparece en la calle. Siempre hay alguien que se lo proporciona. Y así estaba él, ya en una situación muy calamitosa. Hasta que en el 2009, le dio otro derrame cerebral. Y bueno, ya ahí no lo pudo superar. Creo que fue el 4 de octubre del 2009. La noticia y los medios se estaban haciendo eco de que había fallecido este gran artista, Nelson Hill. Una superestrella de la época de oro del merengue. No hay manera de usted evaluar esa maravillosa época sin que le salgan ahí los temas de la artillería, con Jerry Vargas, todo eso. Toda la vida eso lo vamos a tener. Vamos a estar, mientras lo que quedemos vivos, vamos a estar siempre alimentándonos de esas grandes producciones. Pero ahí está, después de tantos éxitos, y eso también lo que da mucha pena, después de tantos éxitos, tantos años de gloria, este artista llega a lo más bajo. Y como es de esperanza, todo el mundo le da la espalda, como él mismo lo decía, que todo el mundo le dio la espalda, que la clase artística no lo respaldó. Hasta que todos estos problemas y todas las situaciones dan al traste con lo que le sucedió. Otro derrame en el 2009, el 4 de octubre, y falleció. Y así fueron las cosas. Más o menos lo que sucedió con ese gran artista, Nelson Hill. Que Dios los tenga en un buen lugar. Y bueno, lo único que nos queda, como yo digo, seguir disfrutando de su música, de su legado. Gracias por estar ahí de nuevo con nosotros. Un abrazo.